Telesatélite Mazarrón ha sido avalada con el Chequetic por su proyecto de despliegue de fibra óptica hasta el hogar. De nuevo, los proyectos de telesatélite son avalados por los organismos regionales y europeos. Los proyectos de despliegue de fibra óptica hasta el hogar en los municipios de Mazarrón y Puerto han sido incluidos dentro del programa Chequetic, tecnología de la información y la comunicación. Telesatélite Mazarrón continúa de esta manera mejorando la productividad y competitividad conglomerado empresarial y apostando por la innovación en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Chequetic es una iniciativa del Instituto de Fomento en colaboración con la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones y la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Con él se pretende, por un lado, aumentar el número de empresas innovadoras en la Región de Murcia y, por otro lado, facilitar el acceso de las pymes a servicios TIC prestados por proveedores acreditativos. Mediante el Chequetic se quiere también fomentar la adquisición de conocimientos técnicos y potencial la creación de vínculo entre las pymes y los proveedores de servicios de la tecnología de la información y la comunicación y apoyar económicamente la contratación de estos servicios a la vez que se contribuye al crecimiento del tejido empresarial. De este modo, el Chequetic le permite a Telesatélite Mazarrón continuar su camino en la adquisición de servicios extremos de tecnologías de la información y la comunicación, así como seguir innovando en sus métodos de gestión y organización. Por último, resaltar que todos los servicios que ofrece Telesatélite Mazarrón están acreditados por el Instituto de Fomento. Telesatélite Mazarrón ofrece servicios habituales a empresas en el ámbito de las TIC y cuentan con personal acreditativo con la capacidad y la experiencia suficiente para realizarlo. Alabados por el Instituto de Fomento. 50 megas en un radio de 100 kilómetros. Te ofrecemos internet en tus vacaciones y servicio técnico los 365 días del año. Telesatélite Mazarrón. ¿Conectamos? entes, panela ychutz. Telesatélite Mazarrón. ¿ salary puede hacer?